Ahora le corresponde a la participante número 7, María Milagros Flores, la segunda historia de un amor. Estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y que ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, ahora este para mí fue religión. Eso yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Eres la historia de un amor, no es como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. Apagándola después, ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y él fue mucho allá de mí, ya no se conocía. Él poca nosotraba, y él ficaba, y él había ¡Gracias!